¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. María Galindo anuncia que continúa en alerta porque la amenaza de golpe de estado en Bolivia no fue desactivada. Estas son las advertencias de María Galindo frente a estas circunstancias y las medidas que debieron tomar Andrónico Rodríguez y las diferentes fuerzas políticas existentes en el país en el momento del golpe o autogolpe que ocurrió la semana pasada. Estas son las polémicas palabras de María Galindo. Escuchemos y luego continuamos. ¿Cómo ha visto ella todo esto que ocurrió el 26 de junio? ¿Qué tal María? Un grandísimo saludo. ¿Cómo está José? Buenas noches, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, yo quiero decir que creo que como sociedad, lamentablemente, ni yo ni nadie a pie podemos realmente saber lo que ha sucedido. No podemos, no tenemos acceso suficiente a saber cuál es el origen del golpe de estado realizado la semana pasada en Bolivia. Pero lo que sí podemos decir es que en cualquier caso que fuera, sea que hubiese sido un autogolpe, sea que hubiese sido una aventura aislada de un sector de las Fuerzas Armadas, probablemente Bolivia debería estar en un estado de emergencia por dos razones. La primera, porque probablemente esta situación golpista no ha sido desactivada. La segunda, porque las Fuerzas Armadas, que son una institución bastante poderosa del estado boliviano, son una institución donde hay, no uno ni dos, sino una serie de personajes, como en el caso de Zúñiga, como en el caso de Calimán, el 2019, capaces de movilizar tropa y atentar contra las bases de la democracia en el país. Esto es muy, muy, pero muy grave lo que ha sucedido el jueves y debería alertarnos y debería permitirnos tomar algunas decisiones como sociedad. También es importante decir que frente a esta ofensiva tan grande contra la democracia, el parlamento boliviano, el pinche del andrónico Rodríguez, las diputadas, la barrientos, la otra de que creemos el presidente de diputados, el senador Losa, no hubo un personaje, ni uno solo, capaz de convocar, capaz de estar presente, capaz de jugar el papel para el que les pagamos un sueldo, porque les pagamos un sueldo para que trabajen y no para que se rasquen ahí en el parlamento. Entonces yo creo que... ¿Qué pudo hacer un parlamentario ahí, María, por favor? ¿Cómo? ¿Qué pudo haber hecho un parlamentario ese día? Mire, en el caso de Andrónico Rodríguez, debería haber convocado de inmediato al Senado. En el caso del presidente de la Cámara de Diputados, debería haber convocado a toda la Cámara de Diputados. En el caso del vicepresidente del Estado, debería haber convocado a toda la Asamblea Legislativa. En el caso de la bancada de Creemos, debería haber convocado a la bancada de Creemos. En el caso de la bancada de Comunidad Ciudadana, debería haber convocado a la bancada de Comunidad Ciudadana. En el caso de la bancada del Levismo, debería haber convocado a la bancada del Levismo. En el caso de la bancada del Artismo, debería haber convocado a la bancada del Artismo. Debería ahorita existir una comisión parlamentaria multipartidaria de investigación o de coadyuvar las investigaciones sobre el supuesto golpe de Estado realizado. No es posible que se desplieguen, no sé si tanquetas, tropa militar con uniforme de guerra a la Plaza Murillo y que el Parlamento no diga ni buenas tardes, ni buenos días, ni absolutamente nada. Y que, por ejemplo, un personaje como la alcaldesa Eva Copa actúe pertinentemente y diga no vamos a permitir que salgan las tropas del cuartel Ingabi a la ciudad de La Paz y no vamos a permitir que salgan a matar y vamos a movilizarnos. O un personaje como la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés saque de inmediato un comunicado, desaloje las aulas, justamente resguardando la vida de los estudiantes y realmente reaccionando proactivamente. Entonces, ahí tenemos una comparativa. Sí que podían y no solo que podían, sino que debieron hacer algo porque para esto les pagamos. Se supone que el Parlamento es la institución que debe resguardar la democracia, es la institución articuladora de la democracia. Es muy grave. Lo mismo que el 2009, el 2019, perdón, no hicieron nada, el jueves no hicieron nada y brillaron por su ausencia y ahora quieren venir a hacer declaraciones. Es muy grave que tengamos... Ahora María, permítame una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué cree que no hicieron nada? Andrónico, Choquehuanca, Huaitari, los jefes de bancada. Porque realmente esto que usted apunta es interesante. Es una coincidencia. Nadie del Parlamento dijo esta boca es mía. ¿Por qué? Mire, yo personalmente tengo varias hipótesis. La primera, porque son unos vagos de mierda y discúlpeme la palabra, José. Son gente que se ocupan 24 horas al día de cualquier estupidez menos de hacer su trabajo. Entonces, así como no pudieron resolver el problema de las elecciones judiciales, así como no pudieron resolver los temas pendientes, hay cualquier cantidad de proyectos de ley durmiendo ahí. Hay cualquier cantidad de tareas que tienen que hacer de fiscalización porque no hacen nada. La respuesta parece muy simple, pero no hacen nada. El Parlamento, que es la institución garante de la democracia, que además es carísima, está fuera de juego en Bolivia porque, primero, no representan a nadie, no sienten que tienen una obligación con nadie. Tercero, no tienen una vida, digamos, institucional, orgánica. Es decir, sesiones, una agenda, una responsabilidad con la que carguen. Y entonces no hicieron nada por esto, porque además probablemente ni estaban ahí, estaban paseando, estaban en cualquier cosa y se enteraron como se enteró usted o yo o cualquiera de nosotros de a pie por los medios de comunicación, por las redes sociales, por cualquier cosa. Y no se sintieron en la obligación porque no se sienten en la obligación de trabajar, no se sintieron en la obligación de trasladarse a la Plaza Murillo. No se sienten en la obligación de generar una comisión investigativa porque son unos pa-ra-ti-tos. Oiga, pero, ¿es por vagos? ¿Es por mediocres? ¿Es porque algunos sabían que estaba ocurriendo algo así, eran parte de...? ¿Puede ser también una parte por mediocridad, María? Mire, José, lo que pasa es que puede ser que algunos hayan tenido información por debajo, lo que sea, pero como fuera que sea, es una actitud muy irresponsable y por eso me parece interesante hacer la comparativa con Eva Copa o con la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, que fueron dos autoridades que, sin tener que ver directamente, salieron rápidamente, reaccionaron rápidamente. Yo quiero decir que básicamente se debe al hecho de que el Parlamento es hoy una institución carente de contenido. Al estar los partidos políticos como Marcos, sin contenido, sin responsabilidad, ellos no responden a nadie, ellos no representan a nadie, ellos no sienten la presión de la sociedad para hacer nada, y lo han demostrado a lo largo de un montón de eventos, y en un evento tan extremo, que sucede además en su propia sede, porque la Plaza Murillo sucede, vuelven a flagrantemente demostrar que no juegan absolutamente ningún papel. Y esto es muy grave. Choquehuanca debería haber convocado, Andrónico debería haber convocado, Huaytari debía haber convocado, o por último las bancadas deberían haberse autoconvocado, porque estamos hablando de algo muy grave. Independientemente de la interpretación que tengamos, tanques y tropas en la Plaza Murillo, es un dato que lo podía interpretar, desde el heladero de la plaza, que ya lo interpretó, hasta el parlamentario de la plaza, independientemente de lo que hubiera sido, porque encima no sabemos de qué se trata. ¿No? Entonces, y por ejemplo, los medios de comunicación estuvieron y desplegaron periodistas de a pie, camarógrafos y camarógrafas de a pie, que además se la jugaron, yendo a tratar de desclarecer para la sociedad algo tan espeluznante como es eso que hemos vivido la pasada semana. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención, porque además, si vamos a tener una asamblea legislativa que no representa a nadie, ¿para qué la vamos a tener? Lo que tenemos que hacer es generar una asamblea legislativa próxima que tenga la capacidad de representar a la sociedad. María, ¿por qué usted no sabe si es golpe o autogolpe? Obviamente, me va a decir usted ya, ¿quién lo sabe? Pero, ¿qué rasgos ve? ¿Qué rasgos ve? ¿Qué rasgos ve de golpe? ¿O qué rasgos ve de autogolpe? ¿O de show? ¿O de aventura de una persona rara? Bueno, yo he desplegado tres hipótesis. He escrito un artículo, se ha publicado en varios medios internacionales y en Radio Deseo, donde planteo tres hipótesis que coexisten. Yo no sé, porque en realidad el sistema político boliviano ya no tiene credibilidad. Ni Luis Arce, ni el ministro de gobierno, ni el ministro de defensa, no tienen credibilidad. Entonces, yo no le puedo creer a Zúñiga lo que diga, pero no necesariamente tengo por qué caer en la ingenuidad de creerle a Marianela Prada o al ministro o al presidente del Estado, porque carecen de credibilidad. Hipótesis uno puede ser una aventura golpista de un sector de las Fuerzas Armadas que históricamente en Bolivia, y esto es lo más grave, que históricamente en Bolivia disputan el control del Estado a través del golpe de Estado. Donde el problema no es la fidelidad o no con el presidente de turno, sino las propias convicciones y la propia historia que hay detrás de las Fuerzas Armadas. La hipótesis dos es que haya habido una suerte, entre comillas, de autogolpe que se les fue de las manos. Y la hipótesis tres es que estemos frente a un golpe que está todavía activo y que lo que ha sucedido el jueves sea solo un preámbulo de algo mucho más grave que puede venirse a futuro. Entonces, en los tres casos es verdaderamente espeluznante, José, y estamos en peligro. O sea, la democracia, que significa la libertad de expresión, que significa la vigencia de los derechos constitucionales, que significa un montón de cosas, está hoy en peligro en Bolivia. Yo no me creo que con ese desplante de Machito, del ministro de Gobierno, con que lo agarren a Zúñiga y lo manden a Labra, la cosa esté resuelta. Yo creo que hay un entramado que puede ser más complejo que él. Y de las tres hipótesis, ¿por cuál se inclina más, María? No, no me inclino por ninguna más, porque sería muy irresponsable. Prefiero manejar las tres sobre una misma mesa y convivir con las tres. Puede surgir una cuarta, que no sé cuál sería, pero la primera, que es esa vocación golpista de las Fuerzas Armadas, es una cosa sobre la cual hay que trabajar. Ya se debió empezar a trabajar mucho antes. Ya cuando el primer, la primera gestión de Evo Morales, después de la masacre de octubre del 2003, la primera gestión, él debió empezar a trabajar sobre la reforma estructural de las Fuerzas Armadas. Y Quintana no lo hizo. Lo que hicieron es darles privilegios a los militares, poder a los militares y creer que con una relación clientelar con los militares como casa, se resolvía el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad boliviana. Entonces, venimos de un proceso fallido. El proceso constituyente no ha reacomodado el lugar de los militares. ¿Qué están haciendo los militares en las ciudades? José, yo le pregunto, ¿qué hace el Estado Mayor en Miraflores? ¿Qué hace el cuartel Ingabi en el centro de la ciudad del Alto? ¿Qué hace la división segunda en la plaza de Cochabamba? Cuando esas unidades, por mencionarles solo algunas, han actuado en sociedad, en la guerra del agua, para masacrar al pueblo boliviano, para masacrar al pueblo boliviano. Entonces, el lugar de las Fuerzas Armadas en la sociedad boliviana es una agenda pendiente de todo el sistema político. La segunda cosa que está absolutamente pendiente es, ¿por qué tenemos un Parlamento que no tiene capacidad de trabajar ni de representar? Hay que organizar la representación política, porque aquí tenemos que ir a las propuestas. Tenemos que ir a las propuestas. Ahorita nos estamos desgañitando todos, todas y todes, ¿en cuál es la interpretación más sofisticada? ¿Pero qué proponemos? Primero, repensar, reorganizar el papel de las Fuerzas Armadas en el sistema político boliviano. Segundo, es decir, meterlos dentro del sistema democrático constitucional, cortarles las uñas, cortarles el poder, cortarles la presencia en las ciudades. Porque aquí no es el problema, no es que el Comando General de las Fuerzas Armadas sean leales al presidente, porque además pueden jurar lealtad hoy y mañana meter un golpe, como lo hizo Pinochet, como lo hizo Zúñiga, como lo hizo Calimán. Ahora, la segunda cosa que necesitamos es, tenemos un parlamento boliviano incapaz de representar a la sociedad boliviana políticamente e incapaz de tener una agenda de trabajo. Estos tipos no saben ni al menos, usted me imagino que usted tiene una agenda de trabajo, yo tengo una agenda de trabajo, el parlamento no la tiene, no la tiene porque no representa. Entonces tenemos que repensar la representación parlamentaria en Bolivia y yo planteo que la representación parlamentaria no sea partidaria, no sea únicamente regional, porque ahorita es regional partidaria. Es decir, las regiones tienen sus parlamentarios, pero esos parlamentarios son partidarios. Yo propongo que la representación política sea regional, generacional y por segmentos poblacionales diferentes, de manera que tengamos una representación efectiva que tenga que funcionar y que tenga encima un control social. Esa es la segunda cosa que tenemos que ver. Y la tercera cosa que tenemos que ver es que el presidente Luis Arce y el gobierno del presidente Luis Arce haya sido o no haya sido un autogolpe lo del jueves, ha salido del jueves más debilitado de lo que está. Estamos frente a un gobierno que no tiene ningún nivel de credibilidad, ningún nivel de cohesión ni siquiera gubernamental. Entonces, francamente, yo le aconsejaría al presidente Luis Arce que reaccione positivamente y se adelanten las elecciones generales, porque un gobierno como este no va a poder resolver, agendar, proponer nada y estamos frente a problemas acuciantes, porque seguimos con el problema de la falta de divisas, de la falta de A, etcétera. Bueno, ¿para qué le voy a dar el largo, etcétera? ¿Qué tenemos? Estamos como paralizados en el tiempo, como inmovilizados. Y además, el propio presidente tiene un gabinete que no funciona, porque yo quisiera saber qué estaba haciendo el ministro de defensa, por ejemplo, o los otros ministros, es decir, ¿cómo es posible? Y además, con todo respeto y valoración, porque yo le mandé una felicitación, ¿cómo es posible que la alcaldesa de la ciudad del Alto haya reaccionado con mayor velocidad y mayor de forma mucho más atinada que un ministro de Estado? Es que no, no. Esto quiere decir que los ministros tampoco están en lo que tienen que estar, y las ministras tampoco. ¿Y cómo ve el papel de Evo Morales en esta coyuntura? Bueno, Evo Morales es patético, porque el problema es que Evo Morales tiene un trauma. Evo Morales tiene un trauma. Y lo voy a decir, el trauma principal y central de Evo Morales, y también de Álvaro García Linera, es que ellos cayeron como se cae una mosca de la pared. Evo Morales no enfrentó el golpe de Estado que sufrió y huyó. Y eso hay que decirlo diez mil veces. Evo Morales, porque además yo hice la reconstrucción en Radio Deseo, yo me dediqué un año a reconstruir los hechos porque estaban tan turbios como los del jueves pasado, a través de entrevistas, testimonios, etcétera. ¿Qué pasó? Evo Morales desmovilizó a sus propios parlamentarios. Él desmovilizó a su parlamento. Él desmovilizó a su gabinete para viabilizar su huida. Personalmente, yo no creo que hubieran matado a Evo. Cuando él dice, quieren que me maten, quieren que maten al indio, se está victimizando. Evo Morales no enfrentó a Evo Morales. El golpe del 2019. Entonces, así como hemos visto que Eva Copa de alguna manera revivió esa escena y la revivió con mucho dolor, pero volvió a ser muy atinada. Es muy probable que el jueves Evo Morales de alguna manera haya revivido eso, pero en los términos de la frustración. Él no actuó. Evo Morales no actuó responsablemente con la sociedad boliviana el 2019. Con lo cual, tiene un trauma, una frustración que él todo el tiempo trata de maquillar, de negar neuróticamente. Y su posición frente a este golpe, no golpe, supuesto golpe, o lo que fuera del jueves pasado. Es muy grave, porque Evo Morales, si quiere ser presidenciable, que parece que quiere serlo, debería repudiar contundentemente las acciones militares del pasado jueves. Sean lo que hubieran sido. No importa si era un teatro, si era de verdad. Una cosa, María, porque ya varias personas me piden que la corrija. Fue miércoles, por si acaso, no fue jueves. Ah, perdón, perdón. Mil disculpas. Estoy muy desfasada con los tiempos porque estoy trabajando intensamente. Ya no sé ni cuándo es de día ni de noche. Que me disculpe, su público. Ya. Que me disculpe, su público. Evo debería repudiar la acción militar, sea lo que sea, estaba diciendo. Exactamente. Es decir, yo no puedo comprender que viendo las escenas que hemos visto, no se salga a repudiar contundentemente. Y además, Evo Morales conoce a las Fuerzas Armadas porque él ha sido presidente durante 14 años. Evo Morales siempre les ha tenido mucho miedo, no quería estar resguardado por los propios militares durante un largo periodo de su primera gestión. Entonces, Evo Morales sabe que las Fuerzas Armadas en Bolivia son un polvorín. Son un polvorín. Y son un polvorín que él mismo no ha tenido la capacidad política de resolver cuando se debió resolver, que es en el proceso constituyente. Entonces, si hablamos de un polvorín, José, si hablamos de algo que se puede salir del eje contra todos y todas nosotros y nosotras, es muy grave que no repudie los actos en la Plaza Murillo. Es muy grave. Es muy grave que quiera hacer mofa, reírse o sacar no sé qué conclusiones chistosas de algo que no le hace gracia a nadie. Porque golpe de Estado significa masacre, golpe de Estado significa fascismo, golpe de Estado significa interrupción de la democracia, golpe de Estado significa suspensión de derechos constitucionales, golpe de Estado significa peligro para lo poco que tenemos como sociedad, porque tenemos muy poco y hay que decirlo, pero ese poco que tenemos vale mucho para nosotros y nosotras. Ese poquito, porque tenemos una democracia carente, defectuosa, tenemos poca democracia. Yo le llamo a esta democracia machocracia, porque están jugando a cuál tiene el pene más largo. Pero así defectuosa como es, el principio básico de cualquier boliviano o boliviana es defender eso poquito que tenemos. Y es muy grave que Evo Morales salga haciéndose al chistoso, que él ya sabía, que no sabía, que no sé qué. Me parece repudiable. Evo Morales está perdido, extraviado en su propio machismo, porque él no supo reaccionar en 2019. Ahora, ¿por qué cree, María, si usted dice no puedo entender cómo es que no lo ha repudiado esos actos? ¿Por qué cree que no los ha repudiado? Yo creo que Evo Morales no los ha repudiado, porque si los repudiaría, tendría que reconocer que ha habido frente a esto, que no sabemos qué es, una salida distinta que la del 2019. Entonces, un repudio de esto tendría que llevarlo a Evo Morales a una mirada autocrítica del 2019, que él no tiene una mirada autocrítica. El 2019 él dice yo soy víctima, pobrecito de mí, y eso le ha vendido al mundo entero. Entonces, Evo Morales no repudia esos actos por neurótico, por carencia de autocrítica, por irresponsable, por machista. Es decir, son un sinfín de motivos, pero de los más mezquinos, y porque además es un hombre que no ha revisado. O sea, no ha habido autocrítica en el MAS respecto de los hechos del 2019. Usted sabe, yo estoy absolutamente convencida que se podía haber atajado el golpe del 2019. Absolutamente convencida. ¿Y qué fue lo que faltó? ¿Valor? Faltó análisis, primero. Lectura de la realidad. Alvarito, que te das el gran analista. Faltó un análisis. Faltó una cohesión de grupo y reaccionar. Es decir, sí, faltó, entre otras cosas, faltó la valentía que tuvo Eva Copa. Porque yo me acuerdo muy bien de Eva en el Palacio de Gobierno, tratando de negociar una paz, y todavía ella totalmente estresada y desfasada. Y ella apareció porque todos los otros se habían ido a las embajadas. Había un pánico en la Embajada de México, donde había una sobrepoblación de masistas en la Embajada de México. Corrieron los Quintanas, todos. Sus ministras, todos se fueron ahí a asinar a la Embajada de México. Y yo eso lo sé, porque incluso he llegado a tener comentarios del cuerpo diplomático de su momento. ¿Arce fue valiente este 2024? ¿O eso no se sabe? Porque si fue autogolpe no fue valiente, sino fue actuación. Mire, yo personalmente, es que no se trata, digamos, de medir la valentía o qué, ¿no? A mí me ha chocado mucho el juego de machitos que ha habido el jueves entre Johnny Aguilera, el viceministro del régimen interior, Eduardo del Castillo, el ministro de gobierno y el propio presidente Arce. Porque no me explico varias cosas y no quiero caer de ingenua. Yo no me explico cómo pueden llegar a la... Mire, yo, yo, yo tengo un montón de actos de protesta. Yo no puedo llegar a la Plaza Murillo. Yo, que soy una pinche, no puedo llegar a la Plaza Murillo. Yo apenas paso la calle Potosí, ya se están boquitoqueando, que está aquí la Galino, que ha pasado, no sé qué. O sea, ¿cómo han podido subir las tanquetas hasta ahí arriba? ¿Cómo? Alguien tiene que explicarlo. Alguien tiene que explicarlo. Y por favor, no, no se burlen de nuestra inteligencia. Entonces, han jugado un poco a ser los machitos. Y yo, personalmente, lo que más me espeluzna y me preocupa, José, me preocupa, es que estemos frente a un golpe que está todavía activo. Que no, que nos, que estemos tranquilos. Bueno, yo no estoy tranquila, pero que nos estén vendiendo. Que se ha desactivado esto, cuando en realidad probablemente no se lo haya desactivado. Porque no creo que con el arresto de los que se ha arrestado se dé por resuelto un problema que es mucho más profundo para la historia de Bolivia. Entonces, yo creo que el presidente está desesperado, está solo, está débil y más que valiente. Si es que es un golpe que le vino de fuera, el presidente ya no tiene ni cómo reaccionar. O sea, ya no tiene recursos. Más que bajar, hablar, ver, qué hacer. Porque no, no tiene, no tiene ninguna retaguardia, no tiene ninguna, el presidente no tiene ningún, ninguna, ningún cuerpo actuando con él. Ni siquiera el gabinete. Porque, mire, del gabinete, dígame usted, ¿cuántos ministros conoce usted con nombre y apellido? Yo, más allá de Marianela Prada, tal vez el ministro de Economía, aunque su nombre no lo recuerdo, pero su cara bastante vigente. ¿Por qué cree, María? ¿Por qué cree usted que no han puesto un nuevo vocero? Bueno, yo, mire, aquí le digo muy, no sé si fraternalmente, a mí me parece muy mal lo que ha hecho Jorge Richter. Él le llama educación a una prepotencia muy disimulada. La forma como se fue Jorge Richter planteando su superioridad moral, que yo soy tan educado, que tienes que hacer esto. Me parece que Jorge Richter no fue ético con el presidente Arce. Y eso que yo no soy arcista, ni cosa por el estilo. Yo no soy arcista, nunca lo fui, ni nada, pero yo creo que el vocero hace rato que no jugaba ningún papel ahí adentro. Pero además, la forma como se fue, desde una posición de superioridad moral, no fue una forma leal. Y él le llama educación a cualquier estupidez. Soy un hombre muy educado, váyase a la mierda, qué educado ni qué educado. O sea, hizo un despliegue de egocentrismo durante más de una semana. Entonces, yo entiendo que Arce no haya nombrado un vocero, porque ¿qué va a hacer? Nombrar otro Richter, buscarse otro Richter que le haga otra trastada como esta. Es que es un gobierno que ahorita no tiene, no tiene, por eso yo creo que este gobierno tiene nomás que ir a un adelanto de elecciones generales, que Bolivia no puede enfrentar en este momento y en estas condiciones elecciones judiciales. Y que ese adelanto de las elecciones generales debería ser nuestra mayor concentración como sociedad, porque hay que cambiar varias reglas del juego. Yo creo que deberíamos ir a unas elecciones no partidarias, que deberíamos ir a una forma de representación parlamentaria no partidaria, porque si no, lo que vamos a tener es de Guatemala a Guatepeor. ¿Cómo son unas elecciones no partidarias? Para que lo pueda explicar, por favor. Mire, yo creo que los candidatos que vayan a poderse presentar no deberían salir de los partidos políticos, porque sí. Pasa lo siguiente. Sí, vamos a unas elecciones generales apresuradas y frente a estas elecciones generales vamos a tener a Carlos Mesa, Fernando Camacho, Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Tutto Quiroga. Vamos a tener lo que en los Andes llamamos Onichi, que es un recalentado. Y justamente ese recalentado no tiene la capacidad de proponerle nada al país, nada. Esa gente no le sirve al país. Entonces vamos a ir a un recalentado y con ese recalentado vamos a ir a reeditar un octubre del 2003, que fue el segundo mandato de Sánchez de Lozado. Entonces es grave. Estamos ante un vacío político muy grande que no lo pueden llenar desde el esquema partidario los mismos de siempre. Por lo tanto, deberíamos pensar en ir a unas elecciones generales para un gobierno transitorio, pero que nos pueda garantizar que no sean los dueños de las siglas partidarias quienes poseen mafias y nada más que mafias, pero ninguna legitimidad social, quienes se hagan de un gobierno que de todas maneras va a ser otro fracaso. Va a ser otro fracaso. Entonces, estamos en un momento muy crítico de la sociedad boliviana, José. Yo creo que el tribunal electoral debería también ponerse las pilas, pero no sé cuán intervenido está, cuánta capacidad realmente tiene de hacer algo, de pensar algo. No sé si hay alguna voluntad en este país, en este nuestro hermoso país, salvo en los medios de comunicación. La verdad es que yo estaba muy molesta con los medios, pero me he reconciliado un poco al verlos correteando a esos jóvenes, a esas periodistas de a pie, tratando de la Felteste a la plaza, de la plaza. Es decir, me dolía mucho porque imagínese que se dispare una bala, imagínese que algún chiblao de esos quiere empezar a matar. ¿Cómo no vamos a ser responsables con la vida? Bolivia tiene muchas cosas que repensar. María, digamos, no son los Mesas, los Camacho, los Manfred, los Tuto, y se va a unas elecciones no partidarias, pero igual hay que llegar a algunos nombres. ¿Cuáles serían los nombres? ¿Hay algunos nombres o tendrían que aparecer los nombres? Mire, José, la verdad es que le he estado dando vueltas estos días porque no es un problema de nombres, sino que es un problema de mecanismos, de metodologías. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, deberíamos ir a una metodología de emergencia para un gobierno transitorio, deberíamos ir a una metodología de emergencia generada desde el conjunto del sistema político, pero es imposible que este sistema político quiera generar una metodología de emergencia porque lo que quieren es quedarse ahí y seguir ahí. Es decir, lo que más les entusiasma a estos parlamentarios parasitarios que tenemos seguramente es cobrar su sueldo y ser amiguito del jefe y ser amiguito del ministro. Entonces, no sé si lo que quieren es llevarnos a tocar más fondo para que haya una revuelta más seria o vamos a un gobierno transitorio con unas elecciones generales no partidarias donde deberíamos todos, todas y todes buscar el mecanismo, porque aquí la pregunta no son los nombres, sino las metodologías. Si no lo hacemos a través de los partidos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la sociedad pueda decidir quiénes candidatean para las próximas elecciones? Esta es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que la sociedad boliviana decida quiénes candidatean para las próximas elecciones? Qué complicado que está ese escenario, ¿no? Mucha gente no lo debe entender siquiera. Yo creo que la gente lo entiende, José. Usted, digamos, su programa y felicitar a Jimena, alguna gente decía, no, yo creo que ha habido una entrevista absolutamente interesante, que no es ni la primera ni la última que va a hacer Jimena. Sí, yo le he visto entrevistar con más, o sea, calando hasta hueso, y no es fácil hacerlo porque muchas veces me he visto yo como entrevistadora, y sé que eso no es fácil, pero creo que es muy importante, y yo creo que ustedes, como comunicadores, por ejemplo, saben que no estamos frente a una sociedad de OPAS. No es así, José. Estamos frente a una sociedad muy preocupada. Vayamos a la calle, vayamos a ver qué piensa la gente. Es correcto. Vayamos a hablar con la gente. María, este, ¿Evo está habilitado según su criterio o inhabilitado? Mire, yo lo que creo es que a Evo hay que ganarlo en cancha. Ok. Yo creo que al Evo hay que ganarle en cancha, y demostrarle en su propia canchita que es un macho caduco. Porque Bolivia no es el chapare, y Andrónico, carajo. Bolivia no es el chapare. Y tus seis federaciones del chapare no son lo que eran el año 2000. Porque las federaciones de cocaleros del chapare y cocaleras del chapare eran una organización social muy respetable. Hoy esa respetabilidad la han perdido. Porque las seis federaciones de cocaleros y cocaleras del chapare tenían capacidad de articular con otras organizaciones sociales, como la Federación de Juntas Vecinales del Alto, por ejemplo, y otras, la Central Obrera Boliviana, etcétera, etcétera. Entonces, este atrincheramiento de Evo Morales en el chapare es un atrincheramiento muy sospechoso. Y al mismo tiempo yo creo que inhabilitar a Evo Morales es gastar pólvora en gallinazo. Gastar pólvora en gallinazo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar motivo para que él quiera levantar, porque Evo estamos frente a una figura casi patológica de la política. Una patología política. Hay que ganarle en cancha. A Evo hay que ganarle en cancha. Y quiero decirle que es muy factible ganarle en cancha. Con argumentos, con propuestas, con esperanzas. No podemos perder nuestro país, porque es lo único que tenemos, José. Usted no tendría ningún sentido en otro país. No podemos perder nuestro país. Es lo único que tenemos los bolivianos y las bolivianas. Y tenemos que cuidar nuestro cuchu. Tenemos que cuidar nuestra tierra. Tenemos que cuidar los factores de democracia, de libertad de opinión, de derecho a la esperanza. No puede ser que convirtamos Bolivia de un día para la otro en un país donde de cada diez jóvenes ocho quieren migrar. Ahora, María, ¿usted sería parte de esa transición, de buscar una salida así de intermedia? ¿Sería parte o no? Mire, José, usted sabe mejor que nadie que yo estoy, a ver, estoy excluida. Yo estoy excluida. No es que yo me excluyo, me busco un lugar más cómodo. Yo estoy excluida de este sistema político formal. Eso está claro. Yo estoy excluida. No es mi inclusión lo que a mí me preocupa. Porque yo, mire, ahorita le estoy hablando desde Lisboa. Yo soy una persona con muchísimo espacio social, no solo en Bolivia, sino fuera de Bolivia también, para trabajar y para desplegar un montón de cosas. Mujeres Creando es un movimiento consolidado con credibilidad. El problema no es si María Galindo es parte o no es parte. Pero obviamente, una cosa que yo sí quiero decir es que yo no me voy a hacer al quite de las responsabilidades que hay que tener con una sociedad. Hay que tener responsabilidades con una sociedad. Si en Bolivia la tendencia de estos machitos va a ser borrar la ley 348 para que el permiso de matar y violar que hay en el chapare se transfiera a todo el país, claro que voy a salir al frente. Si la idea es, no sé, un régimen fascista, militarista, claro que voy a salir al frente. Porque no puede ser. No puede ser, José. Lo único que tenemos es la democracia. Y esta democracia lo único que necesita es una profundización. No necesita achicarte más. Entonces, y no solamente yo. Yo veo, mire, no sé si usted ha podido hacer un diagnóstico, pero del diagnóstico que he podido hacer yo, muy precario, el consenso de defender la democracia, de repudiar lo que ha sucedido, de salvar nuestra tierra, nuestra coyuntura, nuestro terruño, nuestras condiciones de vida, nuestro espacio de vida es total. El compromiso con Bolivia es generalizado, José. Es generalizado. Salvo, obviamente, los militares, los políticos, los privilegiados de toda la vida, que no les importa y que además están bien. ¿Qué hace en Lisboa, María? Mire, lo que sucede es que yo he sido invitada por dos festivales de teatro muy grandes. Uno es el de Avignon, que va a ser en Francia, y otro es el festival que acabo de visitar en Austria, que son quienes pagan no solamente mi pasaje, sino honorarios, la pieza que he venido a presentar. Y lo que ha sucedido es que en Lisboa se han noticiado que estoy aquí en Europa y varios grupos en Lisboa, Portugal, se han movilizado para que tres días que yo tenía libres entre un festival y el otro pueda yo visitarles. Y estoy con una serie de charlas, talleres, cursos, venta de libros y mil cosas con una agenda muy cargada. Yo en julio vuelvo a Bolivia, a inicios de julio vuelvo a Bolivia y continúo con mis actividades. He suspendido mis actividades en Radio Deseo y me ha dolido mucho ver lo que ha pasado en Bolivia el pasado miércoles. En realidad, más que dolido, me ha desesperado hasta el tuétano. A todas nosotras estábamos movilizadas prácticamente a ver qué se puede hacer y sobre todo muy preocupadas, muy preocupadas, porque no puede ser que tengamos unas fuerzas armadas que a la mínima que cambia el viento quieran recurrir a las armas. Lo que le ha dicho Zúñiga a Jimena Antelo en la entrevista, que las fuerzas armadas somos el pueblo armado, es un desfase conceptual muy grave, muy grave, pero muy grave. Y no es una noción aislada de Zúñiga en las fuerzas armadas. Tremendo. María, le están preguntando precisamente aquí la gente que me escribe, ¿cuándo vuelve en los radiodocumentales, me dicen? Las radios documentales vuelven el 11 de julio. Quiero disculparme con la gente, pero yo necesito atender mis invitaciones internacionales y además necesito ganarme mi dinero, que es de lo que vivo. Y entonces vuelven el 11 de julio. Es un mes entero que estoy fuera cumpliendo, como les digo, mis actividades artísticas y que ya le he acostumbrado a mi público a hacerlo, porque ya todo el mundo sabe que yo de cuando en cuando salgo del país para atender estas agendas. Pepe, pregúntale a María, ¿qué opina que quieran volverlo a caso de magnicidio, lo del golpe? No, es que mire, yo he titulado la columna que se ha publicado en varios medios de comunicación internacionales que este ha sido un golpe a la sociedad. Y ahí, de ahí no me muevo. Es decir, yo no sé cuál de las hipótesis que he lanzado es la verdadera, porque no tengo acceso. Y esto es muy desesperante. Vivir en una sociedad, José, donde no sabemos lo que está pasando. Es muy triste, es muy doloroso vivir en una sociedad donde no sabemos lo que está pasando, porque nos privan del derecho de saber y hay un montón de mentiras y manipulaciones. Pero de lo cual yo no me muevo, porque estoy absolutamente cierta, es que lo que ha sucedido el miércoles pasado ha sido un golpe a la sociedad boliviana. Ha habido pánico, ha habido desesperación por conseguir alimentos, se ha reinstalado la idea de la incertidumbre, se ha reinstalado, no por nada, las víctimas de esta encata piden que se les dé de baja a sus militares. Porque, claro, esas víctimas han reeditado el dolor que han sufrido. Han reeditado el dolor que han sufrido. Yo, José, he tenido en mis radios documentales mucho que ver con varios escenarios en relación a las Fuerzas Armadas. Violación de una joven premilitar, casos de irresponsabilidad paterna. Ahí adentro del Estado Mayor te tratan como si estuvieran en dictadura. A mí me han arrastrado por el piso en la División Segunda, en el cuartel en Cochabamba. Me han arrastrado por el piso en el Estado Mayor de La Paz. En el caso de esa joven violada, el Tribunal de Justicia Militar no ha actuado contra los militares jerárquicos. O sea, ¿qué pasa? ¿Que a una joven, entre cinco, se puede violar a una joven en un cuartel? Ese es el papel de las Fuerzas Armadas. Resulta que además se jubilan con el 100% de su salario. Vale más un militar que un maestro. Todas estas cosas. ¿Y por qué el servicio militar es obligatorio? ¿Por qué las clases altas te pueden comprar su libreta de excedencia? No, son muchas cosas que aquí realmente... ¿Debe continuar como obligatorio el servicio militar o tiene que ser opcional, María? No, de ninguna. El servicio militar es una escuela de racismo, de machismo y de clasismo, José. Porque usted sabe que aquí, en Bolivia, los pobres son los que hacen el servicio militar. El servicio militar debe convertirse en servicio... No sé, libre. Que haga el servicio militar el que quiera hacer y que no lo haga quien no quiera hacerlo. Y se puede generar un servicio social a la sociedad. Es muy importante que los jóvenes y las jóvenes lo cumplan. El servicio militar no debe continuar y no debe haber ni un solo privilegio militar. Los militares no pueden tener cuarteles en las ciudades porque no tienen ahí nada que hacer más que atentar contra el pueblo. Y los militares no pueden ser una casa de privilegios respecto del conjunto de la sociedad. Y los militares no pueden tener... Yo, por ejemplo, pienso, la EMI es carísima. Pero funciona en infraestructura estatal. Los militares se han creado su propio régimen. Tienen su propio seguro militar. Tienen su propia universidad militar, que además es privada y es carísima. Tienen una serie de empresas que no se las conoce y que no se las puede auditar. Creo que venden la bandera boliviana a los de la naval para los barcos que necesiten o dispongan a usarla en el mundo entero. Yo no sé qué diablos hacen los de la naval. Entonces tenemos que ir a hacer una auditoría social importante del papel de los militares en nuestro país. Bien. A ver, un montón de mensajes para María. Uno más le leo nada más porque ya es tarde y se me acabó el tiempo. Bien carajo, dice Bolivia, no es el chapare. Muchas gracias, María. De verdad que valoro mucho todo lo que nos ha dicho. Se inspiró y ha hablado desde adentro con mucha vivencia. Además, porque conoce bien los temas, porque participa en mucho y se mete en los temas. Porque la gente le pide que se mete y se mete y habla con mucho conocimiento. Muchas gracias, María. De verdad, gracias. Gracias a ustedes. Felicidades, Jimena. Excelente entrevista, Zúñiga. Listo. Gracias, María. Listo. Hacemos una... Esas serán las palabras de la activista feminista María Galindo, quien afirma que dentro de la institución militar hay personajes que pueden movilizar a las tropas para atentar contra la democracia. María Galindo dice que continuamos en alerta de que la amenaza de golpe de Estado aún no fue desactivada. Para la activista y representante de mujeres creando María Galindo, la amenaza del golpe de Estado por las Fuerzas Armadas aún no fue desactivada, porque dentro de la institución hay personajes que pueden movilizar tropas para atentar contra la democracia. Cuestionó, además, el papel de Andrónico Rodríguez, de David Choquehuanca y de las representaciones de Creemos y Comunidad Ciudadana por las acciones asumidas tras enterarse de este golpe o autogolpe, finalmente que hasta ahora no fue aclarado. Más allá del debate de si lo ocurrido fue un golpe o un autogolpe, María Galindo considera que la población boliviana debe estar en estado de emergencia y alerta. María Galindo cree que hay dos razones por las que Bolivia debería estar en estado de emergencia. La primera porque probablemente esta situación golpista no haya sido desactivada y la segunda es la existencia de militares como Juan José Zúñiga o Williams Calimán que pueden movilizar tropas para desobedecer a un gobierno elegido en democracia. Las Fuerzas Armadas son una institución bastante poderosa del estado, son una institución donde no hay ni uno ni dos, sino una serie de personajes como el caso de Zúñiga, como el caso de Calimán en 2019. Capaces de movilizar tropas, manifestaba María Galindo quien también al mismo tiempo cuestionó fuertemente las reacciones de las autoridades de gobierno y de las autoridades en el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Qué opinan ustedes frente a las polémicas palabras de María Galindo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Gracias por ver el video.